Municipalidad postuló a dos proyectos para ir al cuidado del medio ambiente. Dos proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente están postulando la Municipalidad de Perquenco. Más detalles nos entrega el encargado de la Unidad de Medio Ambiente de la Dirección de Obras, Víctor Prado. Bueno, lo principal, espero que nos vaya bien con el proyecto que presentamos al 6% del FNDR, que es sobre medio ambiente, con un monto de 10 millones de pesos. Eso es para incentivar la separación en origen, ¿qué quiere decir? Que la gente separe en su propia casa la basura, pero le vamos a generar container para hacer compost, o sea, separar todo lo que son cáscaras y otros contenedores para separar las botellas, los plásticos, el papel, las latas. Esa es la idea, que la gente, ahí aparejado esto va a haber todo un sistema de capacitación. Entonces, la gente que asista a estas capacitaciones va a tener estas composteras y contenedores. Estas capacitaciones las va a citar el medio ambiente en conjunto con el Comité Ambiental Comunal, ¿cómo va a ser la citación? En conjunto con el Comité Ambiental Municipal, a través de la Junta de Vecinos, de las agrupaciones, está dedicado a varios grupos objetivos, y genera a toda la población. Esos grupos los vamos a formar, pero es para todo Perkenco, la idea de que seamos, en el fondo, toda la ciudad la que esté separando en origen, es el norte. También hubo una actividad respecto a puntos limpios, ¿quién nos puede contar sobre eso? Bueno, al ser, nosotros hay que recordar que estamos dentro del proceso de certificación ambiental, y que gracias a eso, la Ceremi de Medio Ambiente postula un proyecto regional, a la cual nos incluye a nosotros, por ser certificados. Y eso es una inversión de cerca de 200 millones para cada comuna, de las que está certificada, para realizar en cada una de las comunas un punto limpio, que es algo parecido a lo que está en Zodimac, donde uno tiene un techo, donde va a dejarlo todo separado, desde ya una separación más fina, ya los plásticos de un tipo en un lado, los plásticos del otro, los tetrapacks, cartones, papeles, botellas, latas, se va separando más aún, viene con una sala ambiental para hacer capacitaciones, va a ser una especie de placita, o sea, va a ser bien bonito, por eso es que la inversión es alta en cada comuna. Ese es un proyecto que está postulando la Ceremi de Medio Ambiente, no la municipalidad. En el fondo es como todos los proyectos sectoriales, aquí igual la influencia o toda la parte basal de diagnóstico y de insumos que le entrega la comuna, para hacer el proyecto lo hace la comuna. Nosotros tenemos que disponer de un lugar y entregar varios datitos para que ellos armen el proyecto, pero la vía es FNR, igual a la cual nosotros postulamos, pero el encargado, como agrupa varias comunas, el encargado es la Ceremi. Por último, también está el trabajo que se realiza con CONAF en temas de arborización, ¿en qué está eso? ¿Cuántos árboles se están plantando durante este año? Bueno, la buena noticia es que, bueno, este es un trabajo que se viene haciendo de mucho tiempo atrás, pero tuvo su fruto ahora que llegó recién 1.100 árboles para la comuna, y se están plantando en lo principal, se van a plantar en la calle La Starria, en el paseo del canal, en el cementerio, en el estadio, en el balneario, ahí. Y les pedimos encarecidamente a la gente que los cuide, porque son arbolitos chiquititos, que son muy fáciles de que la gente los quiebre si es que no los cuida. Pero esos son los lugares principales donde se van a plantar. Hay como 10 tipos de especies que tenemos. Hay que diversificar el tema de los árboles acá en la comuna. Eso es. Y hemos plantado ya en la calle Bilbao, hemos plantado a la orilla de la vía férrea, por calle Balmaceda, ahí tenemos plantaciones. Estamos con canelos en el paseo del canal, plantamos notros en la calle La Starria, y vamos a seguir con eso. Ciprés vamos a plantar en el estadio, estamos en eso. Cabe recordar que el año pasado fueron 500 árboles los que fueron plantados en el radio urbano de la comuna. Relacionado con el cuidado medioambiental, en el Liceo Isabel Poblete Vargas, la unidad de medioambiente municipal, acompañados del Comité Ambiental Comunal, celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente. Para ello, se realizó la plantación de una serie de árboles, especies nativas, por parte de los alumnos del liceo. Esto para generar conciencia de la importancia de la preservación de este tipo de especies para la buena salud del planeta.